Programación inicial En nuestra computadora, abriremos nuestro software de programación unificado. Nos va a mostrar una pantalla donde nos pide una contraseña para abrir el software. En este caso es Installer escrito con letras mayúsculas. Enseguida daremos clic en Connect y nos mostrará una nueva pantalla donde elegiremos el tipo de conmutador y el modo de conexión. Seleccionamos KX-TDA100 y 200 e indicamos que será por USB. A continuación ingresamos el power de fábrica que es 1234 y daremos un clic en el botón Connect. Lo que nos va a desplegar a continuación es el proceso de Quick Setup lo cual es básicamente una configuración rápida con los parámetros de la central. La primera ventana de este proceso nos pide confirmar la fecha, hora y contraseña del conmutador. Si se desea, se puede cambiar la contraseña de acceso al sistema. A continuación nos pregunta cuál es el dígito para el acceso a línea. Enseguida nos pregunta cuál será la extensión de la operadora y por último nos pide que asignemos un número flotante para la programación remota. Este número es útil cuando se tiene instalada o se piensa instalar la tarjeta modem KX-TDA0196. Damos clic en Aplicar para terminar este proceso. La pantalla que nos muestra es la pantalla principal de nuestro software de programación. Si deseamos confirmar el estatus de las tarjetas instaladas, ingresamos al menú Configuration, Slot y nos mostrará un gráfico donde podemos observar de una manera muy sencilla el tipo de tarjetas que está instalada. Para cambiar dicho estatus o para ver las propiedades de las tarjetas, basta con desplazar el puntero del mouse por encima de ellas y nos desplegará un pequeño menú donde nos dará las opciones de ver las propiedades de los puertos y de la tarjeta y la opción de ponerla fuera de servicio. Asimismo, podemos hacer clic en el botón de Summary para confirmar cuál es la versión del conmutador sobre el cual estamos trabajando. Es muy importante identificar cuál es la versión del equipo que tenemos ya que ciertas características pueden ser compatibles sólo con algunas versiones del sistema.